Ya casi es 10 de mayo y seguro quieres el regalo perfecto para tu mamacita linda, o para ti, pues no busques más, ya que Blackview lo tiene el día de hoy para ti, se trata del teléfono indestructible, poderoso y que no te quitará todo tu dinero, hablamos claro del nuevo Blackview VV9300. Blackview VV9300. Blackview VV9300. No es la primera vez que hablamos de los productos de Blackview, teléfonos celulares que la verdad es que nos han dado una muestra muy clara de que si se puede entregar calidad al mismo tiempo que un gran precio, y el día de hoy han patrocinado este video para que te hablemos de un increíble nuevo teléfono llamado Blackview VV9300, este teléfono va a estar disponible a partir del día de hoy, o sea el día de las mamacitas, y sus características no las podrás creer, sobre todo si eres gamer, y quieres que la persona a quien se lo vayas a regalar lo utilice para jugar, o para cualquier otro trabajo, ya que puede con todo, primero que nada debemos platicarte que el nuevo Blackview VV9300 nos regala una potencia increíble, con poderosos procesadores octa-core, una increíble memoria RAM de 12 GB, lo cual seguro te dará la potencia para poder correr cualquier cosa, ya sean juegos descargados de la tienda de Android, o emuladores con todo tipo de juegos, hablando de Android te platicamos que el nuevo Blackview VV9300 corre en Android 12.0, tiene una memoria de 256 GB ideales para tener todo tu contenido, pero si eres de los que necesita más, tranca palanca, esta puede ser ampliada con una tarjeta microSD hasta de 1 TB, en lo que respecta a las cámaras, te podrás encontrar con una tarjeta trasera de 50 MP, hartamente poderosa, así como una cámara frontal de 32 MP, para que puedas tomarte esas selfies en tus redes sociales, se lo que estás pensando, si George, todo muy chido, pero que onda con la batería, lo voy a prender, y ya no funcionará porque se la descargará bien rápido, pues no, te platicamos que el nuevo Blackview VV9300 posee una batería, escucha esto porque es brutal, de 15,080 mAh, además de que incluye su cable de carga rápida, resistente, poderoso, y además baratísimo, ya que si aprovechas este día de lanzamiento, podrás tener este nuevo teléfono por tan solo, escucha esto, 4,100 pesos mexicanos, o aproximadamente 219 dólares más gastos de envío, como podrás ver es una verdadera ganga, por un producto de mucha calidad, no lo pienses más, corre y compra el tuyo, te voy a poner el enlace en la descripción, para que corras a checarlo, y de una vez te compres ese celular que estabas buscando, sin tener que gastar más, el regalo ideal para tu mamá, en este 10 de mayo, o para ti, si es que te gustan los teléfonos, así súper resistentes, y que además tienen un montón de cosas así súper chidongongas, que les irás descubriendo poco a poco, de nuevo, queremos agradecer a Blackview VV9300 por patrocinar este video, y no podemos hacer nada más que invitarte a que te compres el tuyo, ya, listo, si el video te gustó, recuerda darle like, suscríbete, comparte, y espera mucho contenido en ese tu canal de Según el George. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!